En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Entre el 20 y el 30% de los proveedores y contratistas acreedores del gobierno del estado ha recibido su pago, aseguró Carlos Río Valencia, secretario de Finanzas de Michoacán. Bueno, los proveedores hay que recordar que ya tenemos una parte contratada, es una parte de 1.340 millones. Río Valencia expresó que existe un límite autorizado para erogar recursos por este concepto. Recordar que el decreto legislativo permite hasta 2.675 millones de pesos para ser destinados al pago de proveedores y contratistas de inversión pública. Además, se requiere de las autoridades verifiquen las condiciones de los bienes y servicios que adeuda la administración pública antes de emitir su pago alguno. Hay que recordar que son obras 2011 y anteriores, obras que están a lo largo y ancho del estado de Michoacán, en todo el territorio michoacano, y que tendremos que ir a validar lo que estamos pagando. Río Valencia retiró que se hará el pago a los proveedores con los que se acredite el adeudo, hasta por la cantidad permitida, el poder legislativo a fin de promover la recuperación económica del estado. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.